Estamos acá en un parque en Ica, Perú. Ahorita vamos a llamar a los palomas. Regalar esto. Estás esperando. Ya, lista. Wow, qué lindo. ¿Mira dónde? Así ya, más los palomas. Ya, todo se que comer. Todo se que comer. Todo se que comer, comer. Wow, qué lindo. Oh, no, no, ¿no? Qué lindo. ¿Tambas tantos, no? ¿Tambas tantos, man? ¿Mani? Ya, man, tiene su... ¿Cómo se llama? Sus amigos, ¿ah?